San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, su texto termina en el capítulo 20, donde dice Jesús realizó muchos otros signos que no están escritos en este libro. Pero después nos encontramos con el capítulo 21, que podría haber sido añadido inmediatamente por un discípulo contemporáneo de Juan, y que desde siempre formó parte de su Evangelio, seguramente porque el contenido formaba ya parte de la predicación de Juan, y de hecho tiene su estilo y vocabulario. En el capítulo 20, Juan había narrado la presencia de Jesús en medio de sus discípulos el día de Pascua, cuando faltaba Tomás, y después, a los ocho días, con la presencia de Tomás y su admirable confesión de fe, cuando reconoció a Jesús como Señor mío y Dios mío, es decir, mi dueño y mi Dios. En el texto de hoy, capítulo 21, leemos una pesca milagrosa después de la resurrección del Señor en el mar de Tiberiades, como se designa aquí al lago de Galilea, mar peligroso que hay que cruzar para salir de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Héroes Antipas había reconstruido una ciudad a la que puso el nombre de Tiberiades, denominada así en honor del emperador Tiberio, que gobernó desde el año 16 al 24 después de Cristo. En tiempos de Jesús, fue cuando se le cambió el nombre al lago. El texto nos narra la tercera aparición de Jesús en una jornada normal y de trabajo al descampado. Pedro dijo a sus acompañantes que iba a pescar, y ellos lo siguieron. Tomás el mellizo, Natanael, el verdadero israelita, Santiago y Juan, los hijos del trueno porque eran muy impetuosos, y otros dos, siete en total, como decir, todos. Pero no pescaron nada esa noche. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, y les pregunta, Muchachos, ¿tienen algo para comer? Les responden que no, y él les contesta, Tiren la reta a la derecha de la barca y encontrarán. Y así sucedió, y en gran número. Juan le dice a Pedro que quien les había hablado era Jesús. Pedro se ciñó la túnica y se tiró al agua. Sus compañeros sacaron la barca con la pesca milagrosa, pero en silencio. Jesús les pide que traigan algunos pescados que acababan de agarrar. Jesús después los invita, vengan a comer. Jesús se acerca, tomó pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado estuvo con sus discípulos. Las palabras elegidas por el autor nos remiten más a la simbología y a la predicación catequística de los primeros cristianos y del apóstol Juan, que a una detallada crónica de un episodio milagroso de la vida de Jesús. Nadie se pone una túnica para tirarse al agua, sino todo lo contrario. Pero para bautizarse, sí que se ponían la túnica. Jesús tenía ya listos pan y pescados, pero pide que aporten algo de lo que ellos habían pescado. Y cumple un gesto eucarístico, parte y distribuye pan y pescado a los discípulos. Celebramos nosotros la Eucaristía con lo que Jesús nos preparó con su palabra y su vida, y la institución de la Eucaristía en la noche santa. Pero también aportamos lo nuestro, oración, pan, vino, limosnas y acción de gracias. Así Jesús se hace presente en medio de nosotros en cada celebración, como esa vez se hizo presente a sus discípulos en el mar de Tiberiades o el lago de Galilea. Que Dios te bendiga en el día del Señor. Gracias. Gracias.